Hola, mi nombre es Kenneth. Para los que no me conocen, y los que me conocen, pues, saludos a todos por igual. Mira, hoy quiero hablar de... porque tuve una conversación con una amiga mía sobre la eyaculación precoz. Entonces, pues, como yo soy hombre, pues, ella me pregunta para saber si es que eso es un problema o qué es. Entonces yo le dije, mira, yo pienso que para mí la eyaculación precoz en los hombres no es como que un problema. Yo lo que pienso es porque yo he tenido muchas eyaculaciones precoces cuando he estado con mis parejas. Pero lo que yo pienso es que esto sucede cuando la persona te gusta mucho, pues, es inevitable que tú tengas, o sea, que no tengas una eyaculación precoz. Por lo menos, mucha gente que yo conozco, y a mí, pues, personalmente es lo que me pasa. Que la persona me atrae tanto y me gusta tanto que no puedo evitar eyacular rápido. Eso es todo. Y no pasa nada. Tú lo que puedes hacer es que... O sea, tú como hombre lo que puedes hacer es... Pues nada, esperas un momento y vuelves otra vez a la carga, ¿entiendes? Entonces, yo no veo cuál es el problema. Yo lo que veo ahí es que es eso, que la persona te gusta tanto que no puedes evitar y, pues, eyaculas antes de tiempo. Pero no pasa nada. Es igual que cuando tienes... Cuando tú, una persona te gusta mucho y solamente de que te escriba. Por ejemplo, cuando yo tenía mis parejas, pues, había mucha química, me gustaba mucho mi pareja. Y solamente de que me enviara un texto o de que me llamara, ya yo tenía una erección. Prácticamente porque la persona me atraía mucho, me gustaba físicamente, sexualmente. Y por eso, pues, tenía una erección rápido. Pero eso no quiere decir que, bueno, que no... Que es algo que está mal. Así que lo de la erección, lo de la eyaculación precoz, para mí, yo pienso que es eso. Que la persona te gusta tanto que no puedes evitar eyacular rápido. Y es mejor así cuando, si tú tienes una persona y solamente de que se vean, de abrazarse, ya tú tienes una erección. Pues, eso es bueno porque eso significa que a la persona te gusta mucho. Si tú como mujer tienes a tu novio y tu novio te ve y te abraza y tú sientes que tiene una erección, pues, deberías estar tranquila porque eso quiere decir que tú le atraes, que le gustas físicamente, sexualmente. Y, pues, a mí me ha pasado con mis parejas. Yo, de ver a mi pareja, de abrazarlas también, siempre me tenía una erección. ¿Por qué? Porque me gustaba, me atraía físicamente, sexualmente. Y eso es muy bueno. Pero, si tu pareja, para que tenga una erección, tú tienes que hacer malabares y 20 mil cosas para que tenga una erección, ahí hay un problema. Porque quiere decir que entonces tú no le gustas lo suficiente como para que tenga una erección rápido al verte o al acariciarte o que tú lo acarices o lo como sea. Así que, ese fue el consejo que yo debí, claro, que le pude descontar a mi amiga sobre, sobre esa, esa cuestión. Porque ella me pregunta, como, pues, yo soy hombre, pues, ella quiere saber cuál es realmente lo que pasa por la mente de un hombre cuando está en estas situaciones. Así que, ella me dijo, bueno, pues, pues, él tiene eyaculación precoz, pero, como tú dices, al rato, pues, volvemos a la carga y entonces duramos más, un buen rato. Y yo, pues, entonces, eso es un buenísimo. Porque dicen, y para mí, yo creo que sí, que el segundo es más que el primero. Así que, está todo bien. Y nada, eso era lo único que quería compartir hoy. Saludos y nos vemos en la próxima charla que tenga de algún tema que me pase por la mente o de alguna situación que quiera hablar con ustedes. Bye, cuídense.